Música Volvieron los de siempre para hacerlo como nunca Y educan tu nuca ocupando parte de tu mente El flow es la vertiente al interés de mi paciente No lo entienden pues en vez de hablar ¿Por qué no me preguntan? Carga y apunta como juba Piden crema, les hago un zumo con mi mala uva Mi problema es no dejar que se me suba Viendo a tanto maricón que se cree Dios Cuando en el rap no da ni una fuerza Define cada paso Me vengo abajo, voy en cabeza Si acaso piensan Si me relajo, un rapper de mierda Va a igualar este pedazo de trabajo Aviso que su gesto indeciso les delata En sumar de dudas somos un barco pirata Si la vida es la hostia y la persona la piñata Tengo el dulce como clave del malfario que les ata Tú agacha la cabeza cuando tu jefe te habla Mientras yo sigo estudiando cómo vender mis palabras Tengo la forma y la trama El fondo y la plataforma Y la norma de contar siempre lo que me da la gana Con los dientes de clon y la cara de Al Simons Manejo el timón del flow Sobre una percusión tallada Con la fuerza de un ciclón Y la precisión de un arco lanzo hardcore Sin más presentación que de enseñadas Yo uso el ego contra el egoísmo Y no hay mejor amigo que uno mismo Son ciclos, pasos, golpes, bajos Medio de altruismo Yo uso el ego contra el egoísmo Y no hay mejor amigo que uno mismo Son ciclos, pasos, golpes, bajos Medio de altruismo Lo acabo de un trago, pago y salgo del garito Y no sé ni lo que hago Tampoco lo necesito Vago solo Tras el telón de mi mirada Solo sé que no sé nada Y que con ello lo sé todo Es gratificante ser traficante de letras A un futuro negro le saco el chaleco reflectante Miro el retrovisor por si me diesen por detrás Y qué casualidad Me estrello con el de adelante Me llaman locutor por ser el autor más loco A mí ya tu colocón Me sueles saber a poco Vibra como un percutor Si te repercuto Tú serás el puto mojamuto Y yo seré tu ordenador Como clave del inicio de sesión Pondremos polla Si la olvidas Mírate la cara y reflexiona Porque estamos hartos ya De que nos tomen a broma Y en el mar de mi autoestima Les reviento hasta la bolla Dios, dale un tic a los fans Tiquismiquis O optaré por dimitir Ante su prestación de frikis Soy así, ¿no? Canxino Nova Dicen renueva o innova Pero pocos hacen rapa Se corren el ma Para follar rookies Loomies que se pegan a los rappers como lapas Niña guapa de papá Que negarás el grupo Y vas de booty with my cocky De esta no te escapas Yo uso el ego contra el egoísmo Y no hay mejor amigo que uno mismo Son ciclos, pasos, golpes, bajos Medio de altruismo Yo uso el ego contra el egoísmo Y no hay mejor amigo que uno mismo Son ciclos, pasos, golpes, bajos Hip hop, que negarás el egoísmo Quédate con mi nombre El puto pieza Llámalo espinaco Hoy salgo Preparado a dar lo que yo Va, va, valgo Escúchalo, ¿a qué esperas? Haider Dejo a todos locos abatidos No podrán Con el estilo del barrio Hoy no me frena Yo Yo Gracias por ver el video.